LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual ¿Qué tal? Bienvenidos a LUNES INSPIRADORES Hoy en un nuevo programa, de nuevo ya terminando la que es la quinta temporada del que es, al menos para David y para mí, un podcast que nos ha cambiado la vida sin duda y como también lo ha hecho para muchos de nuestras inspiradas e inspirados que nos siguen en esta comunidad cada vez mayor y que, oye, no os lo voy a negar o sea, nosotros cada vez nos alucinamos más, primero con vuestro feedback, con vuestro retorno con todas esas cosas bonitas que nos decís y que a su vez forma parte de la enorme suerte que tenemos todos en general de poder tener las charlas que tenemos cada lunes en este podcast Hoy además, la cosa va por partida doble, hoy tenemos dos invitados a la vez ¿Es que ha cambiado el formato? No, es que la cosa va de dos, son dos que están liados con un proyecto que en nada descubrís, pero bueno, en nada les damos la bienvenida David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido Muy bien, fíjate, última semana de julio, ¿eh? ¿Quién nos lo iba a decir? Ay, ay, ay Acabamos temporada aquí por todo lo alto y ya, oye, hay que preparar ya la sexta Tenemos ya cerrada la primera entrevista, nos faltan las siguientes pero bueno, vamos, estamos en ello, ¿verdad Edu? Sí, cabe decir que la nueva temporada, la sexta ya de Lunes Inspiradores va a traer un cambio de orientación que la gente no nos asuste, vamos a seguir inspirando por igual, ¿no? Pero contando otras historias, otro tipo de historias que estoy seguro que no os van a dejar indiferentes de todo lo que tiene que ver con todo ese aprendizaje personal, profesional que como siempre defendemos, va de la mano, quieras que no, una cosa impacta sobre de la otra y evidentemente pues que nos lo vengan a contar las invitadas e invitados que estoy seguro que os van a encantar No vamos a hacer más spoilers, venga va, que esto así también tiene su gracia y podéis escuchar durante todo el verano que seguiremos publicando pero hacemos una selección de aquellos mejores capítulos que han pasado durante esta pasada temporada y nada, que disfrutéis, obviamente, de Lunes Inspiradores en la playa, en la piscina o donde os dé la gana como siempre os invitamos ¿Cuál es el reto líder que nos propones, David, esta semana? Venga va, que esto huele a vacaciones y a ver qué nos propones Exacto, estamos, el mes de julio ha sido el mes del autoconocimiento nos viene ahora el mes de agosto que será de descansar como decías, en la playa, en la piscina, en la montaña, quien quiera pero cualquier caso siempre un poquito separados no os juntéis demasiado, no os apelotonéis disfrutar mucho pero guardando esa distancia de seguridad que a ver si conseguimos no llegar a la sexta ola y nos quedamos en la quinta como nuestra temporada, eh, Edu, nosotros sí vamos a llegar a la temporada así Ay, sí, sí, sí Entonces, reto líder, último, antes ya de las vacaciones autoconocimiento y esta semana se trata de analizar y conocernos mejor cómo nos comunicamos, cómo le hablamos a la gente cuál es tu tono de voz, la inflexión, si transmites lo que quieres transmitir en las distintas conversaciones si la gente le llega a tu mensaje se trata de esta semana prestarle atención a algo que es tan importante y que a veces, oye, vamos como pollo sin cabeza y queremos decir A y la gente entiende B así que mejor que nos fijemos y seamos conscientes de si transmitimos aquello que queremos y de la forma que nos gusta y nos motiva Exacto, y hacerlo convencido, ¿no? Al final, que eso, al final acaba calando, acaba llegando siempre hay que quien más, quien menos pues, bueno, pueda costarle más o menos también entenderte como es muy lógico, ¿no? Al final es el gran reto del comunicar algo a lo que me enfrento yo si me permitís absolutamente cada día Así que, bueno, al final también, sobre todo, hacerlo desde un lado desde el lado más humano que tengas que eso es lo que conecta yo creo que más Venga, Borja Serra, Jorge Bodas ¿Cómo estáis, compañeros? Muy bien, muy bien, encantado de estar aquí en vuestro podcast Un placer, un placer que nos acompañéis La verdad es que, claro, ahora ya sabéis que Lunes Inspiradores va de vídeo también, ¿no? Podéis ver las caras de nuestros invitados y claro, siempre estamos de chachara, David y yo y tenemos a los invitados, o invitado, invitado ahí esperando, mirando, bueno, ahora yo creo que nada ya nos ha enviado la bienvenida, ¿no? Pero bueno, en todo caso, gracias por la compañía que nos dais y obviamente también por seguro la gran historia inspiradora que nos vais a contar A ver, chicos, empecemos con la pregunta icónica No sé si habéis tenido ocasión de escuchar en algún momento este podcast No hace falta que me respondáis ahora Pero, ¿qué es para vosotros un lunes? ¿Qué supone para vosotros el primer día de la semana? Empezamos contigo, Borja Yo, si me permites, antes de responderte a la pregunta Bueno, agradeceros muchísimo por estos Lunes Inspiradores David, ya te seguimos desde hace mucho tiempo Yo creo que los dos Incluso de, no de esta startup, sino de la anterior startup Ya nos hiciste alguna charla y tal en un programa de aceleración Y desde entonces ya te seguimos la pista bastante Y con estos Lunes Inspiradores que aportan mucho a la comunidad O sea, que genial y que mil gracias por darlo todo Y nada, sobre la pregunta Pues yo te diría que para mí los lunes son Arrancar, organizarme, planificar un poco Y empezar de cero cada semana Aunque suena topicazo Pero yo creo que para las startups Y sobre todo a lo mejor las etapas iniciales En largo plazo, ya te digo, suena tópico Pero para mí es casi largo plazo una semana O sea, yo, aunque obviamente tenemos que ponernos objetivos O una visión a mucho más largo plazo Pero a la hora de acciones Casi que no me planteo muchas cosas Más allá de una semana O sea, que el lunes es planificar todo Desde el corto, el medio y el largo plazo Para las startups Jorge Sí, pues un poco también lo que dice Borja Pero sobre todo también para mí Siempre digo lo mismo Para mí el por fin viernes También es por fin lunes Me encanta el trabajo que hago Y para mí el tener pasión por el trabajo que haces Te hace tomar esa decisión De ya el lunes y estás con todas las ganas Y todas las energías posibles para darlo todo A mí me encanta empezar Concretamente los lunes muy pronto Tengo alguna rutina Casi toda la semana me suele levantar Entre las 5 y 6 de la mañana Pero especialmente el lunes Para tener como 3 horas De 5 a 8 más o menos Tiempo como para pensar Libre de notificaciones Libre de emails Libre de... O sea, con tiempo de calidad Para pensar en lo que vamos a hacer en esta semana Entonces para mí es importante El por fin lunes ese Que sea también de... Sobre todo al principio De la mayor calidad posible Por fin lunes me encanta Como hashtag Yo creo que es algo que deberíamos popularizar Me encanta Es un titular absoluto Y luego también eso de levantarse temprano Que aún el mundo Aún está medio dormido Exacto Y no recibes inputs externos Que así te permiten también focalizar Y también un poco centrar Todas las ideas Para esa semana que arranca Así que Oye, estupendas estas definiciones de lunes Ya te digo yo Es que esto se tiene que recoger Ponerlo en un libro, David Por Dios Vamos a descubrir la trayectoria De nuestros invitados Venga, vamos allá Pues sí, vamos a hablar Oye, vosotros Habéis montado ya Dos empresas juntos Lleváis una trayectoria Vamos a hablar ahora De forma individual De cada uno De la primera parte esa vital Y luego entramos en Vuestros proyectos Empezamos a hablar al revés Contigo, Jorge Cuéntanos Oye, tú Que has sido siempre Para el lado más tecnológico Estudiaste ingeniería informática Si no estoy mal informado Cuéntame un poco A nivel personal Cómo fue tu niñez Tu adolescencia Qué valores te dio tu familia Y cómo te diriges Hacia esa parte tecnológica Que es lo que te motiva Pues Mira, yo La parte tecnológica Es como que O sea He mamado eso en casa Mi hermano Yo me llevo 15 años de diferencia Con mi hermano mayor Y mi hermano mayor Era informático Y yo casi he mamado Con él Pues desde Las primeras consolas Que había Hasta la tecnología Que empezaba a hacer Mi hermano también Entonces Yo es como que he mamado Esa profesión Y es verdad Que hay gente De lo que le cuesta Decidir Sé que quiero ser de mayor Pero yo sí que quería Por lo menos estar Lo más cercano posible A la parte tecnológica O la tecnología Entonces yo para mí El mundo O el trabajo Que ejerzo a día de hoy Es casi lo mismo Que hacía entonces Con otra escala Con otras ambiciones Con otra dimensión Pero para mí Es una trayectoria Constante En la que voy evolucionando Voy aprendiendo Voy adquiriendo Otras habilidades Conociendo a otras personas Que me hacen nutrir Toda esta bola gigante Que lleva corriendo Desde hace tanto tiempo Y bueno Para mí la tecnología Es parte de mi vida De mi diversión O sea a mí me encanta Hacer tecnología Fantástico Oye y en tu caso Borja Que tú te fuiste Por el lado De la Más económico ¿Cómo fue? O sea ¿Qué te lleva A estudiar economía? Y poco también Oye ¿Cómo era tu familia? ¿Qué valores te dieron De pequeñito? Y también La pregunta Si te imaginabas Ya de siempre Como emprendedor O fue algo Que nace un poco Por casualidad Yo creo que Posiblemente ya estaba Un poco predestinado A ello Aunque ha ido surgiendo Con el tiempo O sea No he estado O no he sido Emprendedor A tiempo completo Toda mi vida Ni mucho menos Pero sí que Tal como hacías la pregunta Y escuchando a Jorge Y tal Me ha sorprendido Que posiblemente Sí que desde muy O sea Desde que tengo Casi recuerdos Y no sé si pasará En muchos casos Como que ya estaba Viendo señales Y predestinado Hacia Hacia lo que soy Hoy en día Como decía En su momento Steve Jobs Connecting the dots Pues viendo un poco Para atrás Que En el fondo De pequeño Yo ya decía Que quería ser inventor En el fondo Crear startups Pues tiene mucho que ver Con ser inventor Con inventar ideas Que sean factibles Y que puedan Funcionar como negocio Y luego Pues escuchando también A Jorge Sobre el tema De los videojuegos Que él se fijaba En la tecnología Yo sin embargo Me fijaba mucho En la parte de negocio O sea Por ejemplo Recuerdo que Cuando salió El PC Fútbol Estaba yo Enganchadísimo Al PC Fútbol Pero yo me saltaba Había una función De saltarte los partidos Es que me daba exactamente Igual jugar Y meter los goles O sea Yo lo que estaba Es por gestionar El equipo de fútbol Intentar Hacer más camisetas Ampliar el estadio Contratos con televisión Para conseguir Que el equipo de fútbol Fuese la empresa Más rentable Poder fichar A más jugadores Y me saltaba siempre Los partidos de fútbol O sea Que era lo que menos Me importaba Y me divertía mucho Crear la empresa Y ya desde muy pequeño Fui montando Pequeños negociantes Que al principio Eran como De broma y tal Yo me creía El rey del mambo Y por detrás En el fondo Me estaba ayudando Mi padre A que ese negocio Fuese medio rentable O sea Sin ayuda Seguramente Esos negocios No tendrían ningún sentido Pero ya desde muy pequeño Apuntaba maneras Y bueno Durante un tiempo He estado trabajando Que yo creo que también Es importante Para curtirte Trabajando por cuenta ajena En diferentes empresas En el mundo de la banca Luego me pasé Al mundo del software A SAP Y ya por fin Di el salto Definitivo Aunque ya había montado Algunas pequeñas empresas Y tal De muchos sectores diferentes Pero ya por fin Di el salto definitivo A dedicarme a full Al tema Startup Y fue justo cuando Conocía a Jorge Que nos presentó Un amigo en común Y los dos teníamos Una visión parecida De una idea De negocio Que queríamos montar Y arrancamos Y bueno Después de muchas Subidas y bajadas Del típico roller coaster Que se suele definir A las startups Pasando momentos Más complicados Y momentos buenos Pero al final Pues se puede decir Que fue un éxito Y que conseguimos Llevar esta startup A buen término Y nada Y aquí Seguimos luchando Exacto Estáis en otra Oye me encanta Porque aquí está Todo relacionado Fíjate Has mencionado El PC Fútbol Y hace unas semanas Entrevistábamos A Jesús Alonso Gallo Que fue uno De los artífices De que el PC Fútbol Fuera lo que fue O sea que aquí Conectamos Todas las ideas Oye Ahora hablaremos De cómo os conociste Y cómo estos inicios En tu caso Jorge Tú habías arrancado Un proyecto Ya antes O sea tú Antes de Montar PurmedPay Y Aspey Que no me salía Me salía al revés Que la dislexia Siempre me Tuviste un proyecto Creo Por lo que he visto Yo siempre he sido Bueno He trabajado Por mi cuenta Entonces Siempre me ha gustado Mientras hacía proyectos Para otros Empezaba a hacer proyectos míos Muy en la etapa Más temprana De mi época Etapa profesional A raíz de eso Bueno Había Siempre tenía interés En buscar Qué innovación Resolver algún problema Que haya en el mercado Y ver Intentar anticiparme A algo que vaya a suceder En el corto o medio plazo O más en el largo plazo Intentar resolverlo ahora Y probar si tiene sentido Y Antes de este proyecto Lanzamos un proyecto Con otros dos compañeros Que se llamaba Vaya Citaria Que era como Todavía no existía En pantallas digitales En la calle Pero empezaban a aparecer Y Había un problema Es que solo accedían Grandes marcas Pero las pymes No podían acceder Entonces era como Darles un portal Para subir contenido A esas pantallas De manera remota A un precio Mucho más barato Comprar espacios invendidos Y venderlos Con un descuento Del 50-60% A pymes Para que pudiesen aparecer En grandes centros comerciales En parkings En la propia calle Etcétera Entonces bueno Ahí hubo mucho aprendizaje Hicimos un producto genial Y empezamos a lanzarlo al mercado Y lo que vimos es Ojo que la idea en sí No es simplemente Por tener una idea No funciona todo Tienes que ejecutarlo bien Lo ejecutamos más o menos bien Y pensamos que el producto Solo por hacer mucho producto Iba a venderse solo Y eso es una de las aprendizaciones Que nos llevamos Al final No solo el producto en sí La atracción Es muy importante Encontrar gente Que no solo lo use Y pague por tu producto Es de las cosas más importantes No puedes Olvidarte Que simplemente Haciendo un producto Increíble Ya te va a venir solo El mercado A comprar Que ese es un error Que se da mucho en tecnología Que uno tiene la visión Oye quiero hacer un super producto Esto tecnológicamente Es la bomba Pero luego el mercado No se lo hace Además Yo diría que ibais muy pronto Es decir que En el momento que lo montasteis El mercado no estaba listo Para un producto como este Yo luego he escuchado Otras iniciativas No sé si alguna Ha dominado a nivel global Pero si conozco alguna en Inglaterra Que decía cosas parecidas A la vuestra Sí Para nosotros Fíjate que En esa startup Ya aprendí un poco Lo que es el timing Que a veces Que es mejor llegar a tiempo Que llegar muy pronto Y Tuvimos ese pequeño error Ahora lo contamos Con la siguiente startup también De Llegamos La siguiente startup Se llamaba Hey Please Entonces Ahora se llama Gourmet Pay Que es la de Che Gourmet De App Spain Para pagar en restaurantes La idea era Resolver el problema En ese momento Que levantabas la mano Y en el restaurante Y no le hacía caso a nadie Vamos a hacer algo Para poder pedir desde el móvil O pagar desde el móvil El problema que teníamos ahí Es que llegamos tan pronto Y os voy a poner un ejemplo Súper claro Llegamos tan pronto Que la gente le costaba Aceptar eso Llegamos cuando todavía Se estaba cuestionando El e-commerce Y nosotros llegamos Con una app móvil De pago Era como Entonces conforme Pasaba el tiempo Íbamos encontrando más mercado Y que la gente lo adoptaba Más fácil Y la prueba más clara Que teníamos era Intentamos poner Pegatinas QR En las mesas Para que con el móvil La leyese Si pudieses pedir y pagar ¿No? No se negaban Todos los restaurantes A poner pegatinas Los que conseguimos Que los pusiesen Los ponían arreglar De dientes Y los clientes Nos robaban las pegatinas No de cubrir Las ponían demasiado bonitas Como para llamar atención Y las robaban Y fíjate ahora Que ahora Ningún restaurante No puede estar sin QR Fíjate lo que es el timing En ese momento Si llegas demasiado pronto Puede ser que mueras Por el camino Porque todavía El mercado no está adaptado O no es capaz De adaptar esa tecnología O esa innovación Y fíjate ahora Que es casi solo Lo importante Que es llegar En el momento adecuado Exacto Oye esta startup Pues De publicidad No acaba de traccionar Y ahí ahora nos cuentas Borja Cuéntanos Cómo os conocéis Cómo veis ese click Oye aquí hay una oportunidad Y cómo fue El empezar a trabajar juntos Porque bueno Tampoco os conocíais Cómo fue esa Esa experiencia Y bueno Los primeros Meses De gourmet pay Pues mira Más o menos He contado un poco Antes Pero hay un detalle Interesante Como aprendizaje Bueno Fue a través De un amigo En común Que tenía Una cadena De restaurantes Yo me acerqué A hablar con él Para contarle Un poco la idea Que era el tema De pago con el móvil En restaurantes Y tal Y me contó Joder pues He conocido A unos tal Que están queriendo Montar algo Muy parecido Están arrancando Un proyecto Muy parecido Porque nos pongo En contacto Ahí De manera Un poco forzada Fue Que este Este amigo En común Nos presentó Directamente Cuando yo En el fondo Tenía ciertas dudas Esto es Súper habitual En Emprendedores Novatos Que tienen Un miedo Brutal A contar su idea A ver si alguien Se la va a copiar En cuanto a mí Me habló este amigo De que Conocía a unos Que estaban montando Una cosa muy parecida Yo ya me puse Con los pelos de punta Diciendo Ostras Que mi competidor Directo Lo tengo aquí al lado Y directamente Sin preguntarme Nos puso en contacto Yo de primeras Dije Ostras Me la acabas de liar Sin embargo Fue un éxito Nos conocimos Tuvimos muy buen feeling Y dijimos Joder Encajamos perfectamente Somos súper complementarios Y tenemos una idea Muy parecida Vamos a sumar juntos En vez de estar Compitiendo Por un trocito De mercado Que no tiene sentido Pues este error De no querer contar La idea Es súper habitual Y lo veo Continuamente Hablando con emprendedores Que quieren sacar Una idea nueva Y tal Y me preguntan Un poco Oye tú ¿Qué has pasado por esto? ¿Cómo lo harías? Y tal Y veo que Es repetitivo Todo el mundo Cae en el mismo error De no querer contar Su idea Yo creo que aporta Muchísimo Perderle el miedo A soltar todo Contar absolutamente todo A cuanta más gente mejor La competencia no es mala Tu mayor enemigo No va a ser nunca Tu competidor Tu mayor enemigo Eso ya será Cuando hayas abarcado El mercado entero Y ojalá Bendito problema Tu mayor enemigo Es no salir demasiado rápido Al mercado Hablarlo con todo el mundo Que te critiquen Por todos lados Gente que cada uno Te aporta una cosa Críticas constructivas Y es fundamental Salir a contarlo Y bueno En mi caso Fue un poco forzado Pero salió así Y la verdad es que Solo se lo puedo agradecer Porque montamos Un equipo genial Y como decía Aunque costó Por llegar demasiado Pronto al mercado Pero fue genial Al final Oye Jorge ¿En qué momento Os dais cuenta Que este proyecto Va a tener éxito? Que vais a conseguir Que esto traccione Y bueno Al final Lo acabáis vendiendo Sí Es Lo más importante Era Lo que hicimos Es como una búsqueda De diferentes clientes De quién es el target Adecuado Para el producto Que estábamos vendiendo O el servicio Que estábamos dando Empezamos como Una parte Sobre todo B2C Para cualquier persona Que está en el restaurante Y levantarse la mano Pero encontrábamos Bueno Cierta resistencia Porque En aquel entonces Lo que decíamos La gente todavía Todavía tenía miedo Hacer pagos A través de un e-commerce Por un móvil Todavía le costaba Mucho más Entonces Lo que fuimos viendo Es que Había ciertos sectores Profesionales Que tenían Un pain mayor Un dolor mayor A la hora de hacer esto Y era Sobre todo La gente que Pagaba comidas Con sus cheques Con sus cheques De papel En restaurante Lo que estaba pasando Es que Las empresas Que emitían Los cheques En papel De comida Tenían un Product market feed Muy fuerte En papel Se les empezaba A mover a tarjeta Y luego Se movía a mobile Pero ellos No eran Empresas digitales Entonces Sabían emitir papel Sabían emitir tarjetas Pero no sabían Hacer nada digital Entonces Ahí había un gap enorme Para estas empresas Y luego Por otro lado Los consumidores De esos De esos Cheques en papel También lo mismo Se movían de papel A tarjeta Y empezaban a consumir Muchísimo más móvil Entonces Se juntaban los dos puntos En el que Unos necesitaban Poder pagar con el móvil Porque es donde tenían Todas sus herramientas Y donde tenían Todos sus datos Y todo Y las otras empresas No tenían ese servicio Y no sabían Cómo hacerlo bien De hecho Bueno Vimos Cuando ya nos compraron Vimos que efectivamente Tenían procesos Casi de dos años Para sacar un producto Digital a la calle Que es como En dos años O sea Te ha cambiado Completamente el mercado Y entonces Bueno Ellos tenían un problema Los usuarios Tenían otro Que es que Querían empezar a utilizar Medios digitales Para poder pagar No querían llevar Una chequera enorme En la solapa De la chaqueta Para bajar A desayunar O a comer Empezaron a utilizar La tarjeta Pero luego querían Un medio digital Que les ofreciese Más cosas Más valor En torno al pago Oye Vamos a la parte Económica Borja Que esta es la tuya La que te gusta ¿Cómo se fragua la venta? Cuéntanos alguna anécdota ¿Fue complicado? ¿Cómo fue ese proceso? Yo creo que siempre Probablemente En casi todos los procesos De venta Me imagino Son siempre Más complicados De lo que De lo que te planteas En un inicio En nuestro caso Yo diría que A lo mejor Incluso más Porque Estábamos Siendo comprados Por una corporate Que tampoco Era su día a día O sea No es lo mismo Que te compre Un fondo de venture Que compra Empresas Continuamente Que tiene los procesos Súper establecidos Sabe perfectamente Cómo Discutir una valoración De una compañía Y en este caso Pues todo era nuevo Era nuevo para nosotros Y era nuevo para ellos Prácticamente Entonces El proceso fue Bastante más lento No recuerdo exactamente Cuántos meses fueron Pero De negociaciones Pero te diría que Rozando un año Perfectamente Y bueno Al final Un año para una startup Son plazos larguísimos Nosotros ya veíamos Que teníamos Un feed Muy bueno Con esta empresa En cuanto a cultura En cuanto a valores Y en cuanto a que La idea encajaba perfecta Ellos tenían los clientes Nosotros teníamos La tecnología Para esos clientes Y tenían esa necesidad Y nosotros ya habíamos Pasado por todo esto Entonces No tenía ningún sentido Para ellos Desarrollarlo de cero Hubiese sido Un batacazo Espectacular Por un lado Por esa parte Que nosotros Podíamos aportar Más De Ciertos conocimientos Del mundo digital Que no son tan obvios En un principio Y montarlo de cero Al principio Parece que es todo fácil Pero cuando te Remangas Y te pones A pelearlo Empiezan a salir Una cantidad De Muros Con los que te vas Chocando Que son casi infinitos Y En el fondo Nosotros ya habíamos Pasado por todos Esos muros Cada vez que Alguien nos decía Oye Y no habéis pensado Hacer Pues yo que sé Desde complicar Más la app Y decir Venga pues Además de pedidos Pagos Y además Fidelización Y además No sé qué Y entonces Al final Algo que nos habíamos Impuesto nosotros En la empresa Que fue Bastante importante Para la supervivencia De la empresa Fue el decirnos Oye yo no sé nada Las métricas Son lo que Lo que mandan No se trata de Ni Jorge tiene razón Ni ningún otro Empleado Tiene razón Sino Aquí todo es válido Y lo que Valida realmente Son las métricas Entonces vamos a probar Todo y si funciona Fantástico Y aquí No tenías razón Ni tú ni yo Sino que tiene razón El mercado Entonces cuando llegamos Ahí a Después de 5 o 6 años Peleándonos con el mercado Ya teníamos Muchas de esas respuestas Ya cuando La corporate Nos proponía Hacer ciertas cosas Con el producto Le decíamos No mira ya lo hemos probado Y ya no es que yo opine Sobre ti Que yo soy más listo que tú O tú opines Que tú eres más listo que yo No Lo hemos probado Con métricas No ha funcionado Esto ya es irrefutable Y bueno Todos esos conocimientos Y esa pelea Con el mercado Durante 5 años Hasta Hasta llegar A unas Verdades Un poco más Empíricas Pues Creo que Que aportaba mucho A la compañía Le ahorraba mucho tiempo Y Y merecía la pena Pagar por eso Y no copiarlo Oye Cuando Estáis un tiempo Hasta que llega un momento Que decidís Marcharos Y arrancar un nuevo proyecto Y claro Lo hacéis Desde mi punto de vista Desde la máxima humildad Porque vosotros Que habéis Construido una empresa Habéis hecho que funcione La habéis vendido La habéis dejado ya En piloto automático Para que un corporate Lo haga funcionar Podríais decir Oye pues montamos El siguiente Nosotros Nosotros solos Pero no Decidís Involucrar a un montón De gente Entre ellos yo Lo cual os agradezco Para que estemos Alrededor de vuestra órbita Y montar un proyecto Pues Con Con gente Que tiene también La experiencia emprendedora Contarnos este proceso Cómo decidís Oye Venga vamos a arrancar un proyecto Y qué hacemos Para arrancarlo Cuando ya has tenido un éxito Cuando ya Se supone que Bueno Tienes un bagaje Y sabes lo que tienes que hacer Pues Bueno En principio O sea Yo creo que Estamos Con ganas Esa es la primera De O sea Emprender Es complicado A nivel emocional Y personal Y familiar Incluso Tienes que dedicar muchas horas Y estar todo el día pensando En lo que estás haciendo Y Requiere mucho esfuerzo Y mucho trabajo Pero Teníamos como Más ganas De seguir emprendiendo Y Si nos ponemos a ver Un poco ciertas cosas Tenemos como una especie de Hemos ido probando Varias cosas A raíz de Vender la empresa Teníamos el foco puesto En Poner el piloto automático Como decías Pero ya tenemos la mente En ir probando cosas Y hemos ido Haciendo como especie De venture builder Interno Hemos sido Basado en Timing Basado en En escalabilidad Basado en El feed que tengamos Dentro del equipo Con lo que queremos Hacer de innovación Hemos ido probando Varias cosas Desde Bueno Desde Baterías Digitalizar Alguna parte De cómo se almacena La energía Para gestión En remoto De viviendas De tipo Airbnb Y hemos ido probando Varias cosas Hasta ir encontrando Algo que Cumplía un poco Con todos nuestros criterios Y en ese momento Es cuando Ya decidimos Oye Pues venga Nos juntamos Pero no podemos ir solos Queremos ir acompañados Y nuestra propuesta Era Tratar de encontrar A 10 de los mejores Business Angels Que nos pueden acompañar Sobre todo No tanto por la inversión Que también es muy importante Por supuesto Pero por el conocimiento Y tratar de rodearnos De más contexto A la hora de tomar Para poder tomar Mejores decisiones Es nuestra obligación Tomar buenas decisiones O tratar de buscarlas Y todo ese contexto Nos ayuda a tomar Mejores decisiones Y es uno de los motivos Y sobre todo Siempre En los otros proyectos Hemos ido acompañados Y nos ha ido muy bien Y la verdad que Queremos mantenerlo Yo por complementar esto Diría eso Jorge decía Oye la parte económica Es importante Pero tal En una primera etapa No queríamos hacer Una ronda muy grande Era un dinero Que Que posiblemente O bien poniendo nosotros Un poco más O con un inversor Medio potente Podría haber puesto Perfectamente toda la ronda Y nosotros En todo momento Lo vimos clarísimo Que preferíamos Coger a 10 inversores Con 10 tickets A poder ser todos iguales 10 tickets Más o menos Pequeños Dentro de las rondas Millonarias Que hay por ahí Más que un solo inversor Que llenase la ronda entera Por rodearnos De lo que se le llama Smart Money Gente que nos pudiese Aportar No solo dinero Sino mucho más La parte De conocimientos De experiencia De consejos Y yo creo que ha sido Y yo creo que ha sido Un acierto clarísimo Nos hemos rodeado De gente top Buscábamos eso En un principio 10 inversores Al final Bueno pues Una vez que El primer inversor Cuesta un poco más Cuando ya se han animado Los primeros 7 8 o 10 Siempre llega alguno Que dice Ostras Pues mi amigo Fulanito Que puede aportar muchísimo En este campo Sería fantástico Que hablaseis con él Y después de ir hablando Con muchos Algunos ya Ya os conocíamos Otros han sido Novedad para nosotros Pues todo el que veíamos Que nos podía aportar Mucho valor A nivel conocimientos Y tal Hemos decidido Flexibilizar esta parte Y sumar a otros 5 más Y al final Fueron 15 Business Angels Que entraron Y bestial Y la cosa es que Muchas veces Tú dices Oye ya teníais Los conocimientos Hombre obviamente Es imposible Tener todos los conocimientos Teníamos algunos Conocimientos Que eso es una gran Ventaja Para arrancar Ya un segundo Proyecto Pero una vez Que te metes En el barro Muchas veces Estás enfocado Y tienes el libro Aquí delante Y necesitas una visión Exterior Gente de fuera Con experiencia Como tú Y como otros Inversores Que intentamos Tener muchas Charlas Lo más a menudo Posible Y nos dan Un montón De puntos de vista Diferentes Que bueno Luego hay de todos Y al final Hablando con todos Acabas cogiendo Una idea propia No puedes hacer caso Directamente A copiar Lo que te digan Sino que tienes Que tener tu propio criterio Pero te viene genial Tener diferentes ideas Y diferentes puntos de vista Eso que dices Es muy importante Al final Saber escuchar Pero luego De todo lo que he escuchado Me monto Mi propia Conclusión Y mi propia hipótesis Y a partir de aquí Tiro Tiro adelante ¿Y en qué estadio Estáis ahora? Jorge Si quieres explicar un poquito Porque claro Estáis inventando Un producto Estáis creando algo Que no existe Y eso no es fácil A mí me Yo lo estoy disfrutando mucho Porque Oye Cada X tiempo Que vamos hablando Ves como le habéis dado la vuelta Le habéis cambiado el nombre Y estáis pues bueno Ajustando ahí Ese proceso Sí Ahora mismo estamos Empezando a tener Un poco de tracción La startup Se llama Mitzi .io Que lo que pretende Es Que los profesionales Que viven de la cita Puedan decir adiós A las llamadas A los mil whatsapps A los mil emails Que les llegan todos los días Para agendar citas Con sus clientes Ellos utilizan Ahora mismo Mucho whatsapp Y tratan de enviar mensajes Todo el rato por whatsapp O por email Con sus clientes Y eso es un engorro Todos los días Y luego se tiene que preocupar Cada día De enviar un recordatorio Para el día siguiente Para que no se olviden De la cita Y todo eso es a mano Entonces tratamos De automatizar un poco Ese proceso Y hacer Por lo menos Más que automatizar Hacerlo más eficiente Digitalizar ese proceso Entonces el punto Entonces el punto que estamos Ahora es que ya empezamos A tener algo de tracción Y lo que decías De que va cambiando Cada semana Nuestro objetivo es No tanto hacer una cosa Todo el rato Solo lo haríamos En cuanto encontremos Validemos ciertas cosas Entonces Nuestro objetivo era Ir probando Diferentes vías Para construir La torre más alta Es como ¿Qué maneras encontramos De cuál es la torre O sea Cómo construir la torre más alta Y debemos ir probando Varias vías Y hay algunas Que se van muriendo Por el camino Y otras que van cogiendo Algo de tracción Y hemos encontrado Algunas que ya tienen tracción Pero hablando con los usuarios Que es lo más importante Que yo creo que estamos Haciendo hasta ahora Es igual digamos Más de 100 entrevistas Con usuarios Y hemos hecho Un análisis cualitativo Con ellos Y estamos preparando Uno cuantitativo Y nos están Reorientando un poco El producto Hacia lo que realmente Quieren ellos Entonces Bueno Hay Nuestro producto Hay una parte Que es una app nativa Hay una parte Que es una extensión de Chrome Y una parte web Y lo que estamos viendo Es que detrás de eso El problema que tienen No es tanto La tecnología Que quieren utilizar Con nosotros Sino lo que quieren Es ganar tiempo Todos los días Pierden entre una Y dos horas al día Entonces Estamos en el punto En el que hemos entendido Que pierde mucho tiempo La gestión diaria De su agenda Por diferentes canales Que al principio Nos enfocamos solo en WhatsApp Y ahora vemos Que utilizan Diferentes canales Y estamos en ese punto En el que hemos encontrado Cuál es el pain correcto Hemos encontrado algo De la acción Que valía algunas cosas Y queremos ver Qué canales Son los más adecuados Y cuando sales Y cuando sales Te pegan un vapuleo De un montón de ideas Que tú pensabas Que eran geniales Y resulta que no las quieren Entonces Tienes que adaptarte Obviamente A los usuarios Y entenderles bien Cuáles son sus problemas reales Y no los que tú tienes En la cabeza Que piensas que son reales Una vez que aprendes Escuchas Todo lo posible Vas adaptándote un poco Y nuestra preocupación Primera era Mejorar la retención O sea Usuario que te prueba Usuario que repita Es fundamental Si Consigues captar Muchísimos usuarios Pero no repite ninguno Pues es un desastre Cualquier inversión Que hagas en captar Se va al traste Siempre ponemos el ejemplo De vaciar el océano Con un cubo Lleno de agujeros Tienes que primero Tapar los agujeros Y no nos sirve para nada Y entonces Mejorar la retención Era crucial Y hemos conseguido Una bastante buena Retención Y a partir de ahí El siguiente foco Ha sido Encontrar Con estas entrevistas De usuarios Encontrar el segmento Concreto de usuarios Que encajan a la perfección Como si dijéramos En este Que tienen este problema Claro Y que nos necesitan Como si dijéramos Para empezar Por algo muy concreto Después de darle Mil vueltas Y bueno Lo más concreto Que hemos Llegado Creemos que Es un producto Que sirve para Diferentes industrias Pero Lo que tienen en común Son gente Que viven de la agenda O sea Todos tenemos Agendas muy ocupadas Y cada uno Pues tiene muchas reuniones Cada una es de un tipo Y tal Pero hay ciertas profesiones Que puede ser Por ejemplo Un fisioterapeuta Una clínica Puede ser Pues Un profesor De cualquier Deporte O profesor de guitarra Profesor de inglés Lo que sea Que tiene X horas al día Y tiene que llenar Esos slots O sea Tengo 8 slots al día Los tengo que llenar Los 8 porque Cada uno De ellos Es facturación Se trata Por un lado De facilitarles La agenda Para ponerla Un poco En piloto automático Y que les ayude A vender Más que Que sea un engorro Para El empresario Y que esa agenda Venda realmente O sea Que no les deje Tirados la cita Ayudarles En todo este tipo De cosas Para Por un lado Quitarle O automatizarle Ciertos procesos Repetitivos Burocráticos Que no les aportan Mucho valor Y ayudarles A que esto se transforme En ventas Y en mejor servicio A su cliente Todo esto Donde encaja A la perfección Es en este tipo De profesiones Multisector Pero que Que viven de la cita Viven de De tener La agenda Hasta arriba De reuniones Oye pues Esto lo vamos a ir siguiendo Y estoy seguro De que De aquí un tiempo Os tendremos que volver A invitar Para que nos contéis El éxit ¿No? Como ha evolucionado El proyecto Ahora ya nos quedamos Sin tiempo Nos queda La última pregunta Del programa Y empezamos Por ti Borja ¿A ti quién? ¿O qué te inspira? Pues A ver Inspiración Yo creo que Posiblemente Ha habido siempre Hoy en día Lo que hay Es una cantidad De información Brutal Para encontrar Cosas Espectaculares De todo tipo De líderes Todo tipo De emprendedores En nuestro caso Que seguimos Y posibilidad De acceder A contenido Espectacular Pues desde Podcast por un tubo A Especialmente Los lunes Inspiradores No Pero que hay Miles de podcasts Súper interesantes Muchísima información Que yo creo Que están Al alcance Y que Antes a lo mejor Era más complicado Que ahora Y una persona En concreto Que yo creo Que merece Que le nombremos Es Que el pobre Recientemente Ha fallecido José María Gay de Liévanas Que era un tío Súper inspirador Y que La verdad Es que merece La pena El que no le Conozca Buscar vídeos Suyos Porque es Espectacular Como comunicaba Y como transmitía Positivismo Y es una persona Que me ha inspirado Mucho Exacto Esta energía Que tenía Y siempre Este buen humor Y ganas De conectar Y acabamos Jorge A ti ¿Quién o qué te inspira? Bueno Yo siempre Siempre estamos Como retroalimentándonos Borja y yo Siempre escuchamos Lo que decían Los podcasts Oye Os he escuchado En este Te lo paso Y es como Es que Vamos transmitiendo Un poco Pero Sobre todo Me gusta buscar Historias de Personas normales Que hacen Cosas extraordinarias Y personas Que son Compañeros O gente Que tienes Cercana Que ha hecho Cosas increíbles Y por ejemplo Nosotros Nos acompaña Desde la anterior Startup Una persona Que vamos a coincidir Y seguro Que es un referente Para nosotros Que es Didacly Que aparte De ser un mentor Estadual Es un emprendedor Brutal Y un tío Estupendo Y nos ha acompañado El anterior Y ahora Siempre lo digo Que es como Es un especialista En ponerte paros En la rueda Y te caes Y aprendes Y te sabes Buscar ese punto Para pasar Al siguiente nivel Y dar O pensar De una manera Diferente Y también Recientemente Pues he estado Muy cerca Con Sergio Alba del Leiva Y Jorge Aume Sáncha Que aparte De Bueno Fundadores De Bueno Sergio Fundador de Carto Y Jorge De Vivanjo Estaba Estaba colaborando Con ellos En el Instituto Tramontana Fui alumno Suyo Y luego He sido un poco Profesor adjunto Como telonero De ellos Y he encantado De estar cerca De ellos Porque es verdad Que estas personas Son Para mí Lo que busco Gente No sé Si os pasa A vosotros Pero Hay gente Que tiene Conocimiento Infinito Y por más Que rascas Sigue rascando Y sigue rascando Y hay conocimiento Detrás Y sigues aprendiendo Y con estas personas Me pasa Fantástico A ellos Les tenemos pendiente A Dida Click Sí que le tuvimos Hace años Aquí Lunes Inspiradores Ha llovido Ha llovido Sí Hay que recuperar Y volver a entrevistarle Desde luego Pues nada Acabamos Acabamos la temporada ¿Cómo te ha ido A ti este año? ¿Cómo me ha ido A mí este año? Pues no sé Ya no doy más de mí Es decir A ver No, no Yo estoy Tremenda Y absolutamente Feliz Con el trabajo que hago También un poco Lo comparto Con los invitados De hoy Y yo creo Que es un poco La clave Al final Oye Son horas Dedicadas De esfuerzo Y cuando las cosas Salen bien Es por alguna cosa Así que oye Estupendo De estas vacaciones Que llegan Que necesarias Yo creo que para muchos Para un poco bueno Hacer un reset mental Que buena falta nos hace Y sobre todo Disfrutar Pues eso Con seguridad Siempre con la cabeza fría Y también con la cerveza fría ¿Por qué no? En el rincón del mundo Que queráis Pero sobre todo Ser responsables Que la cosa está como está Oye Vamos a intentar Que vaya mejor Por poco que podamos Así que Borja Serra Jorge Godas Gracias a los dos Por acompañarnos Y feliz verano Felices vacaciones Igualmente Gracias a vosotros Igualmente Y David Bueno yo creo que Cae por su propio peso Pero bueno ¿Qué les deseamos A nuestras inspiradas E inspirados? Oye Primero de todo Pues esto Disfrutar de estas vacaciones Si las podéis tener Mucha salud Y luego Agradeceros En estar aquí Fíjate que cumplimos Cinco años Esto que empezó Como un experimento Cuando los podcasts Pues no eran lo que son hoy Y mira Hemos conocido A gente Brutal Como los invitados Que tenemos hoy Desde luego Y nada Deciros a todos Que el año que viene Estaremos Bueno El año que viene No La temporada que viene Estaremos aquí otra vez Intentando pues Invitar a gente Que nos inspire Que nos haga los lunes Todavía más motivadores Y con más ganas Y nada Acordaros también Del último reto líder Salir esta semana Intentar Pues comunicar mejor Estar atentos De cómo Habláis con la gente El tono que tenéis Y nada Salir Y inspirar a la gente De vuestro alrededor Suscríbete a nuestro canal De YouTube A nuestra cuenta De iVoox Y síguenos en Twitter Arroba Lunes Inspirador Lunes Inspiradores